...según tenía ofendido, tenía muchas ganas de ver a tu tía Martaña. A ver, pa. ¿Quién te molesta tanto? Tu tía Roeca siempre termina siendo lo que se le diga. Bueno, pero generalmente las cosas le falen bastante bien. Y nosotros tendríamos que estar agradecidos con él por todo el caso. Pues si yo te puedo agradecer con él.